Géminis y cánceres, estamos por terminar. Géminis, tienes una gran oportunidad de empezar con el signo nuevo, a tener una conciencia ancestral. Acuérdense que todo en la vida hay karma y dharma, lo que en este tema decíamos. ¿Cómo es posible que haya un castillo, estás de acuerdo, y una recompensa? Ese es el antecedente de un esfuerzo denodado y de un gran trabajo de conciencia. En el momento que entonces, Géminis, tú al ser tan versátil, vas a empezar a tener oportunidades. Y el día de hoy maya, hay que hacer una estrella de cinco picos con ámbar, berilio o esas piedras de color amarillo. Recuerden bien, el ámbar, una piedra de ardesina fosilizada, o el ágata, o el berilio. Es importante porque ahí vas a tener un contacto espiritual con fuerzas importantes a nivel de la tormenta, que hoy es un día de autoregeneración e importante para tu camino espiritual.